Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de Tispeo Técnico. Muchísimas gracias por estar por aquí. En esta oportunidad quería continuar con el tema de ríos geológicos y presentarles la subsidencia o el hundimiento del terreno de forma masiva. Si es la primera vez que está por aquí, le invitamos entonces a visitar nuestra página web e igualmente a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Una vez que lo haga, si le da la campanita, el sistema le enviará notificaciones cuando subamos un vídeo o empecemos a transmitir en vídeo. Con esto fuera del medio, entonces pasamos al tema que nos ocupa hoy, que es la subsidencia. Cómo identificar y cómo remediar y los aspectos geotécnicos de este riesgo geológico. Aquí en la parte de arriba les voy a dejar una lista de los vídeos de los riesgos geológicos que los hemos ido acumulando para que ustedes lo puedan consultar en una próxima oportunidad. Vamos entonces a definir un poquito lo que es la subsidencia. La subsidencia se entiende como el progresivo hundimiento de la superficie del terreno dispuesto en una superficie. Fíjense ustedes que tenemos aquí a una chica que está mostrando un puente y vemos cómo ha disminuido el nivel del terreno desde 1988, 2004, 2008 y 2013. Ese es el Valle de San Joaquín, en California, donde se extrae agua del acuífero para el riego de esa zona agrícola. Entonces vemos que estamos hablando de un fenómeno de una escala importante y de un tamaño muy muy grande. Vamos entonces a hablar un poquito del riesgo geológico, este riesgo geológico. Presentándoles dos casos en particular. Un caso es el caso de Lagunillas, en el lago de Maracaibo, en Venezuela, donde la extracción de petróleo, después de casi 70 años siendo extraído el petróleo en ese sitio, ha logrado que haya una subsidencia o un hundimiento del terreno en la zona realmente importante. No solamente la zona que está en la tierra, sino también el lago se ha hundido por la extracción de petróleo decenas de metros, tanto como que ha tenido que colocarse obras de protección costera para evitar que el lago inunde a poblaciones. Este también es el caso que aquí tenemos en la fotografía. De la mano izquierda está la Ciudad de México, donde la subsidencia también estamos hablando de metros en los últimos años por la explotación de los acuíferos y también la consolidación de esa arcilla que correspondía a un antiguo lago. Entonces aquí vemos la escala de este riesgo geológico, que es una escala regional. O sea que esto se puede ver en una fotografía aérea o en un mapa, debe estar perfectamente destacado. Seguimos entonces adelante con la explicación de los detalles de este fenómeno. Vamos a ver, cuando se baja el nivel freático y se reduce el nivel del agua subterránea, el peso unitario del suelo aumenta de sumergido a húmero. Esto hace un aumento de las tensiones efectivas. Recuérdense que las tensiones efectivas, finalmente los efectos observables que vamos a tener sobre un suelo es producto de esto. Esto ocasiona asientos adicionales y esto dependiendo del grosor y la rigidez del suelo sobre el que está apoyado o un lecho rocoso, se pueden producir deformaciones muy importantes. El bombeo de las aguas subterráneas para excavaciones profundas puede causar el hundimiento de estructuras a kilómetros de distancia y por esta razón los pozos de recarga de agua se utilizan cuando es necesario. Fíjense la escala nuevamente de este riesgo geológico. Seguimos adelante. Una subida del nivel freático, cuando aumenta el nivel de agua subterránea, el esfuerzo por sobrecarga disminuye y esto causa una disminución en la rigidez del suelo. Claro está cuando esta rigidez depende del nivel de esfuerzo efectivo y eso a su vez aumenta la subsidencia tal y como se muestra en ese par de imágenes. Siguiendo adelante, también cuando hay descongelamiento del suelo, al descongelarse este, el volumen de agua que queda después de la fusión del hielo disminuye alrededor de un 9% en comparación con el volumen del hielo que estaba anteriormente. Por eso las zonas que tienen permafrost sufren de este tipo de fenómenos, donde hay hundimientos sumamente importantes. Ahí vemos una fotografía de un oslada en la región de la Unión Soviética y aquí vemos también una zona de permafrost en Canadá que ha sufrido de este fenómeno de subsidencia. Ves donde está el sedimento que ha sido formado, donde está el hielo, separado de la roca, en el antiguo canal donde estaba depositado ese material. Cuando hay la extensión y el cambio del clima, se produce una disminución de volumen sumamente importante. Ahí en la parte de arriba les voy a dejar un vídeo sobre este fenómeno explicado con más detalle, pero a menor escala en esta serie de riesgos geológicos. Siguiendo adelante, la axilla cuando se seca puede alcanzar varios centímetros de contracción, de modo que el hundimiento de la superficie del suelo por encogimiento de arcilla puede ser de centímetros, dependiendo del espesor de la capa del terreno arcilloso que está sometido a la contracción. Las arcillas es notable que cuando se secan cambian de volumen. Entonces ese pequeño cambio de volumen dependiendo del espesor puede convertirse en centímetros o inclusive decenas de centímetros. Las raíces de los árboles suelen extraer humedad del suelo aumentando la succión con lo que hace que la arcilla se seque de una forma rápida en los momentos, por ejemplo, en el verano o en la sequía. Y en el invierno ese ciclo vuelve a cambiar. Por eso muchas veces que tenemos edificaciones al lado de árboles grandes suelen sufrir este tipo de problemas. El aumento de la succión provoca un aumento de las fuerzas de tracción aplicadas por los ministros del agua en el esqueleto del suelo y en consecuencia hay una disminución del volumen que se manifiesta en dirección vertical como un hundimiento. Estos terrenos también suelen tener grietas horizontales cuando los observamos detenidamente. Entonces aquí tenemos un fenómeno que es producto que por ejemplo dejamos un árbol cerca de una casa y nos produce un gran problema. En términos gruesos, si definimos el índice de plasticidad de la arcilla como IP y el porcentaje de partículas de arcilla como PPA, es decir, aquellas que son más pequeñas de .002 milímetros, o sea, la famosa pasa 200, ocurre que para un índice de plasticidad mayor del 35% y un porcentaje de partículas mayor del 95%, el potencial de contracción es sumamente alto. Intermedio, en el otro extremo, tenemos para el índice de plasticidad menor de 18 y con un contenido de arcilla menor del 30%, el potencial de contracción es bajo y todo lo demás que tenemos en medio es un potencial de contracción medio. Entonces podemos entender que este tipo de estructuras hay que alejarlas muchísimo de estos cambios de humedad, específicamente de la colocación de árboles. Los árboles son muy pequeños, pero cuando van creciendo, este problema va increciendo. Aquí tenemos el caso de una tabla, de una publicación de Driscoll de 1985, ampliamente referenciada, en el que él ha estudiado los daños de árboles y ha colocado en un ranking, en función de la especie, la altura del árbol que ha observado y la distancia a la cual estaba este árbol y los daños que producen. Entonces, por ejemplo, tenemos el roble, que es entre 16 y 23 metros de altura, a 30 metros de distancia de una edificación puede producir problemas. Aquí tenemos una serie de esta tabla que está muy bien referenciada, el BRE, pues es una base que nos permite entender la naturaleza de este problema. Entonces, fíjense lo que estamos hablando, un árbol a 30 metros de distancia de una casa, pasan los años, crece a 20 metros y produce en este tipo de materiales arcillosos problemas importantes de contracción de la arcilla, con el consecuente cambio volumétrico y con los problemas característicos de las fundaciones. En las excavaciones profundas y túneles también se produce este tipo de fenómenos, específicamente cuando extraemos en profundidad este suelo que se ha extraído, la tendencia natural es que se llegue al equilibrio y se rellene, lo que da a su vez la formación en la superficie de depresiones o de hundimiento, tal y como podemos ver aquí. El paso de un túnel puede generar hundimientos importantes y la actividad, por ejemplo, de minas o de excavaciones para obras subterráneas suelen producir este tipo de problemas. El colapso de las cavidades que quedan después de la extracción minera, incluida la extracción de gas y de petróleo, como vimos al principio, es una causa muy importante de este tipo de riesgo. Y el hundimiento del suelo por causa de la extracción minera de petróleo y gas puede estudiarse empleando los mismos métodos que utilizamos para, por ejemplo, el caso de los túneles. Esto ya es parte de la literatura especializada de geotecnia. Si alguien está interesado, me puede dejar un comentario en la parte de abajo y yo con mucho gusto puedo responder cualquier pregunta sobre este tema y la escala de él. O sea, tenemos modelos y herramientas para poderlos estudiar con profundidad. O sea, no es suficiente este vídeo tan corto para profundizar en ello, pero si a alguien le interesa, pues con mucho gusto podemos avanzar. Como esta extracción, en el caso de los minerales, dura más tiempo que la construcción de un túnel, en el caso, por ejemplo, del colapso de cavidades, cuando hay extracción minera, hay que tomar en cuenta el efecto de la consolidación del suelo. Entonces, vemos que es un sistema y un elemento bastante complejo, ¿no? Entonces, seguimos adelante. También este riesgo se presenta cuando hay movilidad en las fallas tectónicas, ¿no? Cuando hay movimientos en las fallas tectónicas o cabalgamientos del terreno. Las fallas tectónicas activas y normales, y también las oblicuas hacia abajo, muestran una disminución en el nivel del suelo en el lado de la superficie de falla. En las zonas tectónicas extensionales, pueden crear depresiones del orden de magnitud de centímetros a metros. Por ejemplo, hay una publicación característica de Welch y Coppermith de 1994, que proporciona modelos y ecuaciones para estimar el desplazamiento máximo de la superficie de las fallas tectónicas. Entonces, en las zonas donde hay fallas tectónicas, cuando vamos a construir, tenemos que entender muy bien cómo funcionan, cómo están dispuestas para poder prever este riesgo geológico en nuestros diseños geotécnicos. Yo conozco el caso, por ejemplo, de la falla de Bocono en Venezuela, donde hay una carretera que todos los años hay que complementarla, ¿no? Porque la falla se mueve centímetros anualmente, ¿no? Continuando con la exposición, cuando tenemos biodegradación de materia orgánica, el problema ocurre en el caso cuando tenemos turba o residuos sólidos orgánicos municipales y la vegetación está en descomposición, donde existen grandes cantidades significativas que pueden ocasionar problemas. Típico caso, ¿no? De un ex vertedero o una zona con residuos orgánicos que tiene que ser rehabilitada o reconstruida, suele producir este tipo de problemas de subsidencia. En cualquier terreno que tenga más del 4% de materia orgánica, debemos estudiar este fenómeno y tomarlo en cuenta como riesgo geológico para nuestros proyectos. En este apartado me gustaría que colocaran en la parte de abajo, en los comentarios, en qué parte de la norma de su país se trata el riesgo de la subsidencia. Y si hubiera una página web donde hubiera un mapa de riesgos geológicos que los tratara, sería sumamente interesante. Por favor, déjelo en la parte de abajo. Igualmente, si le gustan nuestros vídeos, déle dedito hacia arriba para que el sistema nos valore y nos permita exponer estos vídeos a más público. Entonces, vamos a hablar entonces de cómo identificar este tipo de riesgos geológicos, ¿no? Las represiones a pequeña escala de la superficie del suelo se pueden identificar mediante una nivelación precisa de hasta 0.1 milímetros. Esto ocurre que si nosotros tenemos datos y tiempo, podríamos hacer una nivelación en varios momentos del lugar donde se va a desarrollar para entender si hay un asiento generalizado de todo eso, ¿no? Las depresiones que son de una escala mayor pueden ser también desarrolladas no solamente a través de nivelación, sino también de teledicción con fotogrametría. Y esto puede ser muy útil, una herramienta en la cual, si por ejemplo tenemos datos de ese tipo, se puede entender la magnitud y la subsidencia a través de aerofotogrametría usando la técnica de la teledicción. En el caso, por ejemplo, de Lagunillas en Venezuela, hay decenas de metros, ¿no? Entonces, obviamente, es algo que se puede ver perfectamente, ¿no? Las ubicaciones de esas cavidades subterráneas, específicamente en el sitio donde ellas se encuentran, pueden ser identificadas utilizando métodos geofísicos. En esta serie de vídeos que nosotros hemos colocado, hemos colocado algunos de ellos, y ustedes pueden buscar dentro de nuestro canal que los hemos empezado a explicar. Seguimos entonces con la identificación. La reducción del nivel de agua subterránea para excavaciones profundas o suministro de agua generalmente está sujeta a permisos de agencias ambientales del Estado, ¿no? que deben mantener unos registros sobre el nivel de agua subterránea que cambian con el tiempo. O sea, esto es otra forma, ¿no? Ir a los registros públicos de las agencias ambientales donde se ha dado permisos para el registro de niveles de bajada de agua subterránea o si hay una excavación que se ha autorizado en una obra pública. Igualmente, se puede identificar el caso del deshielo de la tierra congelada cuando esto ocurre, por ejemplo, cuando vemos cómo varía una estructura con calefacción interna comparado con terraplenes y cabinas y otras áreas cubiertas, ¿no? Entonces, es una forma sencilla, ¿no? Vemos el deshielo de la tierra congelada en los sitios donde hay calefacción, en las zonas que están cubiertas, por ejemplo, por estructuras tipo caminos, carreteras y todas las áreas cubiertas, vemos la diferencia del asiento de un lugar y otro y es una forma de identificarlo de una forma visual. Sé que no es un caso muy común, ¿no? Pero en el sur de América, pues, esto ocurre bastante. La contracción de la arcilla en el secado normalmente va asociada a la formación de grietas, grietas que podemos ver con el ojo, ¿no? O sea, simplemente en el paseo de reconocimiento podemos identificarlas, ¿no? En un sitio también, en la existencia de árboles, es evidente con este reconocimiento o en unos planos topográficos que existan de la zona, la localización de estos árboles grandes, ¿no? Y estos árboles grandes normalmente generan este tipo de problemas en los materiales que hemos mencionado. Podemos también identificar las excavaciones y túneles profundos. Normalmente están perfectamente marcados en los planos topográficos y los mapas de transporte locales, ¿no? Entonces, si tú vas a construir arriba de un túnel profundo o un túnel que sea de media altura o un sitio donde hay una minería o excavación, pues, eso estará marcado en un mapa topográfico y en los mapas locales y ese riesgo puede ser previsto vamos, ni siquiera con ir al sitio, simplemente estudiando en el gabinete la información que tenemos disponible. También la información sobre antiguos conductos nero que está en manos de la industria minera y las organizaciones que controlan la minería localmente es una fuente muy, muy importante. Hay muchas ciudades en zonas mineras en América que están construidas sobre antiguas galerías, ¿no? Entonces, el problema de subsidencia de producto de la excavación de túneles y la excavación minera es el día a día, ¿no? En el Perú yo he visto un par de casos. Si alguno quiere comentar alguno, deje abajo en los comentarios su experiencia. También se puede identificar las escarpas de fallas tectónicas normales. Esto se varía en los frentes de la montaña y esto tiene, cuando tienes elementos cortados de miles de metros con relación al lecho rocoso, podemos nosotros estudiar entre el desplazamiento, donde se encuentra el aluvión y donde está el coluvión cuaternario, ¿no? Y en esa intersección es donde vamos a encontrar, si estudiamos un mapa geológico, la localización posible de este tipo de fallas. Seguimos entonces también con este mapa geológico bien estudiado cuando hay superposiciones y los escalones y las brechas son comunes en las zonas de ruptura de la superficie de falla. Entonces, esos sitios donde se encuentran estas condiciones geológicas es muy importante analizarlo para tener previsto este tipo de riesgo geológico, ¿no? También la morfología del frente del rango hay que controlarla no solamente por los factores tectónicos, sino que muchas veces el clima, la litología, la estructura tectónica, la actividad antrópica, puede ser el factor determinante de estos problemas, ¿no? Imagínense, esto es lo que vemos en la zona de la California donde tienes grandes espesores de aluviales que están llenos de agua que se explotan para riego, pero también tienen la parte de la falla tectónica asociados a ello, tal y como vimos en las primeras fotografías. Para identificarlo, aquí vemos, por ejemplo, el caso típico en los suelos orgánicos, ¿no? La identificación del contenido orgánico del suelo es una cantidad que permite identificar la biodegradación potencial y ya hablamos que más del 4% de materia orgánica suelen ser suelos susceptibles a esta condición. Aquí vemos el caso, por ejemplo, en la Florida, donde vemos la altura en 1927 y la altura en el año 2012, ¿no? En la parte de arriba les voy a dejar un vídeo donde exploramos un caso de suelos blandos y donde se le da una remediación en el Epcot Center que está muy cerca del lugar donde ha ocurrido esta subsidencia. Para más información de esta presentación y de todas las demás, si ustedes le dan ahí en mostrar más, hacerle clic, automáticamente abre una ventana que tiene un montón de información complementaria del vídeo, también tiene referencias que ustedes pueden descargarse y links a otros sitios web que pueden serle útil. Como posibles soluciones tenemos lo siguiente. En primer lugar, yo creo que está evitar las causas del olimiento en la superficie del suelo es posiblemente el mejor método posible, o sea, alejarse de este problema, tratar de no construir una estructura en un sitio donde va a ocurrir eso. Ahora bien, si esto no es posible por las características de la obra o por la necesidad de la misma, entonces hay que tomar otras medidas. En principio, por ejemplo, cuando se usan pozos de recarga de agua detrás de pozos de bombeo de agua subterránea, esto puede minimizar el efecto de la subsidencia. También se podría prevenir la descongelación del hielo aislando el suelo de las fuentes naturales de calor o de las zonas donde podemos aislarla con grandes espesores de materiales granulares, por ejemplo. También se podría cubrir la superficie de arcilla para evitar el secado y también eliminar los árboles, aunque esto podría causar hinchamiento del terreno por otro lado. Acuérdense que el terreno no solamente se encoge, sino también se puede hinchar. Entonces, típica cosa, tienes el árbol, has identificado el problema, mandas a cortar el árbol, entonces ahora la casa ya no se hunde, sino se está levantando, se hincha. Hay que trabajar con esta cosa siempre con mucho cuidado. Dentro de las posibles soluciones también, tenemos el uso de inyecciones de compensación controlada sobre los túneles y demás excavaciones. Es una técnica muy especializada, la vamos a tratar más adelante en la serie de vídeos en vivo. También tenemos el relleno de las aperturas profundas para evitar su colapso después del cese de la extracción, por ejemplo, o con reinyección de agua en los campos de petróleo y de gas, que ese volumen que se ha perdido, pues se compensa de otra forma. E igualmente, cuando tenemos estructuras tipo puente sobre estas fallas tectónicas, que hay que buscar desarrollar estructuras que no sean muy sensibles al hundimiento. Por ejemplo, el caso de vigas simplemente apoyadas. Imagínate que tenemos que hacer un puente sobre estructuras que están atravesando unas fallas tectónicas, la estructura que hay que diseñar debe ser no sensible al hundimiento y a las deformaciones, como es el caso de las vigas simplemente apoyadas. También está el uso clásico de cimentaciones profundas de pilote. Esto yo lo he visto sobre los vertederos conocidos y sobre materiales vibradables y orgánicos del suelo y también están los casos de mejora del terreno. Ahí en la parte de arriba les voy a dejar un listado de vídeos sobre pilotes donde hemos estado acumulando los vídeos que presentamos en este canal sobre ese tema para mayor referencia. Bueno amigos, ya saben que tenemos los aspectos geotécnicos de este riesgo geológico que es la subsidencia como ese progresivo hundimiento y hay que preverlo en nuestro proyecto y espero que este vídeo les haya sido útil. Muchísimas gracias amigos por su atención y hasta pronto. ¡Gracias!